Gracias, buenas tardes, buenas noches allá en el Perú. Yo estoy en México. Ya les hemos compartido algunos artículos de su servidor. De cualquier manera, afortunadamente en Internet se encuentran algunas cosas de su servidor. Bueno, como bien nos han señalado, pues el día de hoy nos corresponde el tema de criminología, para lo cual me voy a permitir una pequeña presentación que únicamente me servirá de apoyo para ir ilustrando algunas cuestiones que espero sea un poquito más claro. Una vez que lo tengamos con ilustraciones, porque aquí en este caso pues hay que trabajar con ilustraciones. Bueno, como les decía, nuestro módulo es el de criminología dentro del diplomado en psicología forense y criminología. Me corresponde a mí a su servidor el tema de criminología. Lo quiero enfocar desde perspectivas, pues un tanto cuanto histórico, actuales, para ir entendiendo cómo se ha venido trabajando en algunos periodos históricos inmediatos o mediatos, el tema de la criminología, por una parte. Y por otra parte, para que podamos entender cuál es la situación actual de la criminología en este momento a nivel global. Hoy, como ustedes saben, pues tenemos que trabajar en términos globales, ¿no? Por una parte, pues incluso la delincuencia antes de la situación de sanidad en general que estamos viviendo actualmente, pues ya era una delincuencia transnacional, global, mundial o como queramos señalarle, ¿no? Bueno, entonces, sin otra cuestión que señalar, pues comenzamos. Voy a tratar de desarrollar dos temas, bueno, tres temas en realidad. Los dos primeros están bastante imbricados, bastante conjuntados, bastante juntos, que es la criminología y la política criminal. Y ya verán un poquito, un poquito por qué, pero a eso tenemos que también hacer un desarrollo histórico, llegar a las políticas criminales o criminológicas actuales. Y mi idea es que vayamos viendo de por qué y cómo, incluso dónde surge, ¿no? Y otro tema que trataré de abordar, ya para el final de la charla, la cuestión de la criminología y criminalística en casos de feminicidio, sería nuestro cierre, ¿no? Bueno, como ustedes saben, y bueno, también entiendo que es un diplomado, un diplomado, lo entiendo en el sentido que es introductorio. Si bien es introductorio, también nos tiene que dar herramientas fundamentales o mínimas para ir avanzando en el conocimiento de una determinada área del conocimiento. Bueno, como ustedes saben, la criminología, el punto de arranque de la criminología, pues va a ser la obra de César Lombroso. Ahí estamos. Que es el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, que se publica en 1876. Es decir, nuestra área de conocimiento, el área de expertise de la criminología, tiene su origen prácticamente ya para fines del siglo XIX, con un texto que se llama, como ustedes lo tienen ahí en pantalla, Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente. Normalmente se le conoce como el hombre delincuente, ¿no? A este texto que se publica en 1876. Aquí subrayo antropológico, porque una de las tendencias, y esa es una de las tendencias en criminología, es, nos dicen algunos corrientes criminológicas, pues que es una área de conocimiento sintética, que se alimenta de varias áreas del conocimiento, como serían la antropología, la sociología, la psicología, la psiquiatría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, subrayo lo antropológico, por supuesto, que en el siglo XIX, pues estamos en el surgimiento de las ciencias del conocimiento antropológico, ¿no? Por lo tanto, pues no es de extrañar. Esto lo subrayo porque Lombroso está más cerca de la ciencia que en su momento dominaba el tema del fenómeno delictivo, de la delincuencia, que es la psiquiatría. Recordemos que Lombroso es médico, y recordemos que es un médico de prisiones. Él acude a las prisiones a hacer estudios de los detenidos, estudios de los delincuentes, y entonces poco a poco, con el método que le emplea, que es el método que le conocemos como método clínico, ahí también se va a inaugurar una de las ramas de la criminología, que es la criminología clínica. La criminología clínica, pues, hace referencia al método, es decir, estudioso, objeto de estudio, ¿no? Lombroso es un médico, y como tal, pues, utiliza el método que hoy todavía emplea la medicina, aunque ya la medicina paulatinamente va también diversificando, actualizando su metodología. La primera forma de trabajo de la medicina, pues, bueno, nos viene desde los antiguos griegos, ¿no? Desde los antiguos griegos, en donde platican con el paciente, le preguntan al paciente, y le sugieren o le dan un tratamiento. Básicamente, así ha operado la medicina hasta el día de hoy. Claro, el día de hoy se adereza con estudios clínicos, ¿no? Para mayor precisión en cuanto al diagnóstico. Ese es el método que Lombroso conoce, y es el método que va a emplear. Él es un médico, pero como médico, él está más cerca de la psiquiatría que de la medicina. No obstante esto, él hace un estudio antropológico. Viene de la antropología, que en el siglo XIX, pues, está tomando un auge bastante importante, ¿no? Esto lo subrayo porque a partir de Lombroso se dice, bueno, ahí inicia la criminología. Sí, pero el estudio del hombre delincuente, que es el objeto de estudio de Lombroso, pues, viene de bastante atrás. Particularmente, les comentaba la psiquiatría. La psiquiatría tenía años habiéndose apoderado de este objeto de estudio. Es decir, ciertos delincuentes que hacían ciertas cosas fundamentalmente extrañas, comportamiento apegado a la locura, eran fundamentalmente los objetos de estudio de la psiquiatría, ¿no? Este, simplemente los siguientes ejemplos. Aquí tenemos una pintura, por eso decía que era importante la cuestión visual. Aquí tenemos una pintura, una obra de arte de El Bosco. El Bosco nace en 1450 y, bueno, pues, ahí tenemos que muere en el siglo, en el siglo, nace en el siglo XV, mediados del siglo XV y alcanza al siglo XVI, ¿no? Este, es la famosa nave de los locos, ¿no? Este, hay un estudio, hay un concepto, hay una idea de la locura, ¿no? Al Quijote de Cervantes, pues, también se le asocia a la locura, ¿no? Este, otro ejemplo de la locura, pues, es esta obra de Bruegel, que es la loca, precisamente, así se llama la obra. Con esto lo que quiero subrayar, bueno, y esta obra de Hans-Peter Bruegel es de 1562, es decir, del siglo XVI. Con esto lo que quiero subrayar es que la psiquiatría se había apoderado de este objeto de estudio y, por lo tanto, el delincuente, pero sobre todo el delincuente que hacía cosas, vamos a ponerle, extrañas, pues, se tomaba como objeto de estudio de la psiquiatría, el alienismo, ¿no? Este, más tarde Michel Foucault, pues, va a hacer estudios de este tema, más tarde también uno de los grandes locos de la historia que es, este, Donatien, el Marqués de Sade. Este, pues, vas con el Marqués de Sade, ahí es donde vamos a encontrar por primera vez este debate o discusión de qué lugar es el que deben de ocupar los locos, ¿no? Este, el Marqués de Sade estaba preso en la Bastilla y, pues, es trasladado al hospital psiquiátrico y en el hospital psiquiátrico muere, ¿no? Es trasladado de la Bastilla al hospital psiquiátrico. Si no lo hubieran trasladado, pues, seguramente con la Revolución Francesa, 1789, habría sido liberado. Con esto, lo que quiero subrayar simplemente es que la locura estaba, digamos, había tomado como su objeto de estudio a la delincuencia. Desde luego ellos conocen el pequeño delincuente, este, el gran delincuente, pero sobre todo les va a llamar mucho la atención el delincuente que hace, por decirlo menos, hace cosas extrañas, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al loco? Pues, pierde la razón. Y en la época de la que estamos hablando, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, uno de los elementos más importantes de esa sociedad, pues, es precisamente la razón, ¿no? Es la época del racionalismo, incluso así se le dice. Y al ser a la época del racionalismo, pues, ¿qué es lo que, cuál va a ser su objeto de estudio privilegiado? Pues, precisamente, quien pierde la razón, ¿no? El loco. Pero hay actos que realizan los locos y entonces, por lo tanto, la psiquiatría va a solicitar y se va a apoderar como su objeto de estudio de los locos que matan, como les llamaría Michel Foucault, ¿no? Bueno, decíamos, por una parte, la psiquiatría ya existía, ya había tomado como sujeto de estudio a los locos que matan, como lo refirió en algún momento Michel Foucault, y aparece Lombroso con su hombre delincuente. Sin embargo, y ahí lo subrayé yo, Lombroso primero quiere hacer antropología, y así se llama su texto, pero ni termina haciendo antropología, ni termina haciendo clínica, ni termina haciendo psiquiatría. ¿Qué es lo que hace Lombroso para su servidor? Porque esto no lo he encontrado prácticamente en ningún lado. Para su servidor lo que Lombroso hace es estética. Estética. Por lo tanto, la criminología va a nacer como un estudio estético. Mucho cuidado porque no va a abandonar la estética a la criminología hasta nuestros días. Cuando el policía común hace su perfil de delincuente, lo que normalmente se fija es en la estética. Camina como delincuente, habla como delincuente, se junta con delincuentes, pues es delincuente. Así nació la criminología, y así hemos seguido trabajando hasta prácticamente el día de hoy. Muchas de las políticas criminológicas, ya entraré a eso, o política criminal, muchas de las políticas criminológicas van dirigidas a la criminalidad de la calle. Es decir, la criminalidad, los jóvenes que hablan como delincuentes, que se visten como delincuentes, que parecen delincuentes, eso es estética, eso es a lo que me estoy refiriendo. Cuando en el siglo, ya a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, se empiezan a implementar las políticas criminales más de avanzada, pues compañeros, se van a referir también a la estética. Todo esto que es lo ONU Habitat, por ejemplo, todo lo que es la recuperación del espacio público, me imagino que en el Perú también hay este tipo de políticas públicas, este tipo de políticas públicas surgen con las políticas de ciudades seguras. Las políticas de ciudades seguras, pues bueno, también van a la cuestión estética. El gran gurú de las políticas públicas en la actualidad, que sería el texto de las ventanas rotas, pues hace una referencia también bastante exhaustiva a la cuestión estética. Si un sujeto ve que en una casa está una ventana rota, pues eso le invita a romper otra ventana. Y si se ve mucho descuido, pues eso invita a más, y así sucesivamente. El experimento este que se hace en Estados Unidos, con el vehículo abandonado, al que nadie le hace nada, porque está en una colonia, digamos, clase media para arriba, y otro vehículo abandonado que está en una colonia clase baja, que tampoco nadie le hace nada, hasta que a los autores del experimento se les ocurre empezarle a romper vidrios al vehículo que se encuentra, a los dos vehículos. Y desde luego cuando le empiezan a romper vidrios, pues ese carro se ve, eso es estética, se ve abandonado, se percibe como abandonado, y entonces la gente empieza a sustraerle partes. Hoy hablamos de robo de autopartes, ¿no? Eso es estética, así surge la criminología. Les decía, no lo he encontrado en ningún autor, pero quiero mostrárselos. Cuando Lombroso, cuando Lombroso habla, aquí me salto de estas láminas, cuando Lombroso habla de Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, de 1876, pues nos va a describir, obviamente él está empleando un método clínico, él está viendo algo, ¿no? Y nos va a describir lo que ve. ¿Y qué es lo que ve? Pues en pocas palabras y en resumen, un resumen muy estrecho, lo que ve Lombroso es rostros asimétricos y cráneos de apariencia irregular. ¿De qué me está hablando Lombroso? De estética, ¿no? Escaso desarrollo de las partes orbitales y frontales. ¿De qué me está hablando Lombroso? Pues de estética. Asimetría facial, ahí está muy claro, me está hablando de estética. Y sobre desarrollo mandibular, ¿de qué me está hablando? Nuevamente de estética, ¿no? Orejas grandes, estética. Brazos más largos de lo habitual, estética. Vista aguda y frente hundida. Vista aguda, bueno, eso lo podemos poner entre paréntesis dentro de la referencia que estamos haciendo. Frente hundida, eso sí es estética. Menor sensibilidad al dolor y al tacto, ahí ya no nos habla de cuestiones estéticas, nos habla de cuestiones internas. Carencia de sentimientos altruistas y gran impulsividad. Ahí ya nos habla de cuestiones internas, más apegadas a el área de conocimiento que existe y que es predominante. En la época ya se habla de psicología, pero es predominante la psiquiatría. Carencia de sentimientos altruistas y gran impulsividad. Tendencia a los vicios, bebida, tabaco y drogas. Aquí mucho ojo, ya lo veremos en un segundo más. Estas son cuestiones sociales también. En la época lombrosiana, la época victoriana, por cierto, esto se conoce como vicios, pero hoy en día beber alcohol, tabaco e incluso drogas, pues hoy estamos ante un fuerte movimiento pro drogas, precisamente. Estados Unidos es un gran ejemplo. Se nos ponía desde hace muchos años como ejemplo Europa, algunos países en Europa. En nuestros países tenemos desde hace algún tiempo la no criminalización o la no sanción del consumidor, siempre y cuando sea para su exclusivo consumo. Y hoy se habla incluso del uso lúdico de las drogas. Entonces, estas tendencias a los vicios, bueno, vicio en su época. Hoy en día ninguna de estas tres prácticamente sería vicio. ¿Por qué lombroso al padre de la criminología? Nada más ni nada menos. Al tratar de hablarnos de antropología, nos habla de estética. Mucho ojo, porque en su época hay una gran influencia todavía sobre la explicación criminológica de antes del siglo XIX. ¿Cuál es la gran explicación criminológica a la que se enfrenta lombroso? Ahí lo traté de ilustrar con Nuestra Señora de París, obra de Víctor Hugo, que se publica en 1831. Ahí tenemos a Quasimodo y las gárgolas, ¿no? Y Notre Dame, la iglesia. Bueno, ahí Víctor Hugo, tal vez no se entendió en su época. Víctor Hugo fue preso, estuvo preso, aparte de Notre Dame, escribe obras con una profundidad anímica o psicológica, que si queremos ponerle, bastante interesante. Desde luego, Jean Valjean y Los Miserables es una gran obra que va dirigida por Víctor Hugo, va dirigida a la crítica del sistema, nada más y nada menos que a la crítica del sistema penitenciario de su época. El sistema penitenciario de su época encarcelaba de por vida. Tres delitos y era cárcel de por vida. Entonces, Víctor Hugo, precisamente por eso escribe Los Miserables. Víctor Hugo estuvo preso, también escribe otra obra, Víctor Hugo, que es el último día de un condenado a muerte. También es una obra bastante interesante que hay que leer. Pero, yo me detengo en Nuestra Señora de París. Quasimodo, si leemos Nuestra Señora de París, Quasimodo es el jorobado, ahí lo tenemos, el jorobado que es estéticamente, pues es feo. Precisamente es otra de las grandes críticas que hace Víctor Hugo a el pensamiento de su época. En el pensamiento de su época, lo que prevalecía era, si eres feo, forzosamente tienes que ser malo. Ellos habían llegado a la conclusión de que fealdad era igual a maldad. Esa es una cuestión estética. Y, precisamente por eso, Víctor Hugo hace al único personaje que, entre comillas, pudiéramos decir, bueno, de su obra Nuestra Señora de París, pues es precisamente Quasimodo, es el feo, el único personaje, este, bueno, pues es el feo. para mí es una crítica radical a la forma de pensamiento prevalente de su época, de la época siglo XIX, época de la antropología, época de la nacimiento de, aquí estamos hablando de primera mitad del siglo XIX, con Lombroso estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Pero Lombroso no nos puede hablar abiertamente de estética. Eso se consideraría poco, poco científico. Sobre todo porque Lombroso sabe, conoce, que hay una ciencia, un conocimiento, que incluso en la época de Lombroso estaba tachado como esotérico, poco científico, poco serio, que es la frenología. Creo yo que es la razón por la cual Lombroso se tiene que distanciar de la frenología. ¿Qué es la frenología? Pues este, ellos estudian el rostro, ¿no? El rostro, la cabeza, pues, y quieren ubicar en las diferentes partes de la cabeza, pues prácticamente nuestro carácter o nuestro comportamiento, ¿no? Ahí tenemos una cabeza frenológica, este, el padre de la frenología, pues es Franz Josef Gall, la desarrolla a principios de, pues empezando, más bien, empezando el siglo XIX, este, quiere encontrar una especie de correlación entre lo, la forma en que está estructurada, compuesta nuestra, nuestro cráneo, nuestra cabeza, este, con nuestro comportamiento, ¿no? Que ese ha sido un gran problema, incluso, este, el padre de la, el padre de la razón moderna, este, René Descartes, llega a abordar este tema. ¿Cómo es que nos comportamos? ¿No? ¿Cómo es que tenemos un comportamiento? Y, este, él no encuentra otra razón que decir, bueno, pues todos nosotros tenemos ahí adentro un homúnculo. Homúnculo, significa hombrecito, ¿no? Que es una, para que tengamos una imagen clara, hablando de estética, para que tengamos una imagen muy clara, no sé si ustedes, este, no sé cómo se tradujo, este, la película de Inside Out, este, que son estos monitos que tenían adentro y que manejan, este, el comportamiento prácticamente, ¿no? Esta película de Pixar, de Disney Pixar, es más o menos lo que está haciendo la frenología, ¿no? Este, tratando de encontrar este correlato entre el comportamiento y nuestra, claro, en su momento, Joseph Gaff lo ve como un gran avance, ¿no? Un gran avance porque lo que prevalecía era precisamente esta ecuación, fealdad igual a maldad, ¿no? a la cual llega Lombroso pero también a partir de la descripción, ¿no? Como lo acabamos de ver. ¿De dónde demonios sacan estas gentes que fealdad es igual a maldad? Lucas 10, 18. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre y Jesús les contesta, Lucas 10, 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Recordemos el Génesis, ¿no? La rebelión de los arcángeles, los ángeles en el cielo querían tomar el cielo por asalto después justo ese va a ser un nombre de la filosofía crítica, de una obra de la filosofía crítica, el cielo por asalto. Quieren tomar el cielo por asalto, pierden con el grupo de arcángeles liderado por el arcángel Gabriel y son expulsados, ahí está cayendo, cae Satanás, son expulsados y cae Satanás del cielo como un rayo. ¿Y qué le ocurre al caer como un rayo? Pues se vuelve feo, los demonios son feos, los ángeles, los arcángeles, los querubines tienen formas estéticas celestiales, rostro celestial, ¿no? Este, lo celestial lo emparentamos con lo estéticamente bello o agradable. al caer pues van a perder esta cualidad y se van a volver feos. Por eso esta conceptualización va a prevalecer a lo largo y ancho pues de la edad media prácticamente, ¿no? A lo largo de la edad media va a prevalecer esta conceptualización de fealdad es igual a maldad, ¿no? que va a intentar romper Joseph Gall apenas en 1800 tratando de ubicar los orígenes del comportamiento en nuestra en nuestras partes de nuestra mente, ¿no? Pero incluso hasta Lombroso va a llegar esta idea porque va a ser una idea muy fuerte, muy poderosa. Yo les decía que hasta hoy hasta hoy tenemos esa conceptualización e incluso hasta hoy es parte de los perfiles de los perfiles policiales que hoy se utilizan y ¿de dónde salen esos perfiles policiales? Pues de los criminólogos, compañeros. Si veo a una persona vestida de traje por eso me vestí de traje con corbata por cierto cuando ya nadie usa traje y corbata y menos en domingo si vemos a una persona así pues vamos a pensar que es una buena persona, ¿no? ¿Y por qué pensamos que es una buena persona? Por una cuestión estética. Si vemos a una persona este desarrapada con la cabellera este desaliñada pues vamos a pensar que es un vago bueno para nada, ¿no? Y a lo mejor ese vago bueno para nada en realidad es un artista, ¿no? ya ven que les gusta lo estrafalario, ¿no? Este y entonces ya no operó. Bueno, así ocurre. En nuestro México, en México hace alrededor de 10 años, hace aproximadamente 10 años, un periódico este hizo un experimento, le dieron dinero a una mujer indigente, le dieron dinero con la condición de que se lo gastara en un mall, en un centro comercial para clase media alta para arriba. Entonces, llevaba dinero, tenía el dinero que le habían dado la gente del periódico, entra al centro comercial, toda la vigilancia compañeros, toda la vigilancia se dirigió a esta mujer. A lo mejor por ahí había alguien bien vestido robando, pero pasó desapercibido. En alguna época, cuando se llevaban a cabo robos a los bancos, ya luego cambiaron las políticas, precisamente por la criminología. Cuando se llevaban a cabo los robos a los bancos, hoy es más frecuente el robo al cuentaviente, o robo a través de las cuestiones financieras, que serían más bien fraudes, o a través de los mecanismos electrónicos. Pero, en el siglo pasado, llegaba el asaltante, pistola en mano, y no robaba a los que estábamos ahí formados para pasar con la cajera. Se dirigía directamente a la cajera, le pedía el dinero, le entregaban el dinero y se salía. Y cuando se le preguntaba a la cajera, ¿cuáles eran las características físicas de esa persona para poder ir haciendo el seguimiento? Estoy hablando del siglo pasado, no había tanta cámara como hoy, hoy tenemos cámaras hasta para decir basta, cada uno de nosotros en nuestro celular tenemos una cámara, en las computadoras hay cámaras, en lo largo y ancho de la ciudad hay cámaras, ya les explicaré por qué y cómo surge esto. Pero no había cámaras, por lo tanto nos basábamos más en la descripción que hacían las personas y era paradójico o era bien interesante ver que la respuesta normalmente era es que no me fijé cómo era porque venía bien vestido, es decir, la persona, el asaltante ya sabía de esta cuestión estética y entonces por lo tanto vestía de cierta forma para no llamar la atención porque sabía que si vestía de manera desaliñada vamos a ponerle llamaría la atención del vigilante de la cajera del administrador de todo mundo y por lo tanto pues estamos hablando de una estética la fealdad es igual a maldad yo quiero subrayar esto porque hoy todavía seguimos trabajando de esta forma y esta idea pues es una idea eminentemente religiosa que nos viene de aquí lucas 10 18 bueno y del antiguo testamento este es el nuevo testamento del antiguo testamento nos viene esta idea de la no estamos convencidos aquí les traigo este pasaje de william shakespeare macbeth cuando se escenifica macbeth pues en 1606 ahí aparecen las brujas y la descripción que se hace de las brujas es precisamente feas no es decir fealdad es igual a maldad hoy el feminismo ha querido cambiar esta 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 cuestión ideológica y entonces una buena parte del feminismo se asumen como brujas porque ellas dicen que bruja significa mujer sabia como se entendía en la antigua mesopotamia la antigua mesopotamia cuando se hacía referencia a una mujer sabia pues normalmente coincidía con lo que nosotros le llamamos a una mujer le llamamos bruja entonces el feminismo quiere saltarse esta etapa de fealdad igual a maldad y por lo tanto pues es el conocimiento el conocimiento el que se subraya la bruja es la que tiene el conocimiento conocimiento de la vida de la naturaleza de las plantas de las cosas aquí tenemos con William Shakespeare y es el primer acto de la tragedia de Macbeth en donde nos describe las brujas desde luego ustedes o quienes de ustedes sean jóvenes van a decir bueno pero la iconografía de la bruja ya no es una mujer fea desde luego Disneylandia Disney World este Hollywood pues pues nos ha cambiado muchas estéticas a principios de este siglo XXI cuando Disney nos representa a una bruja en el siglo XXI pues normalmente nos la representa con este Demi Moore estas mujeres este extremadamente guapas vamos a utilizar el término este de una estética pues sobre sobre el común digamos pero eso eso ocurrió en este siglo XXI en donde nos cambió la estética de la bruja este maléfica pues maléfica me parece que es Angelina Jolie o una de estas mujeres es decir Disney Walt Disney nos ha cambiado y Hollywood nos han cambiado las estéticas pero eso es apenas en este siglo XXI en el siglo XIX incluso Disney en el siglo perdón en el siglo XX incluso Disney nos representaba a las brujas en las caricaturas como mujeres estéticamente feas ¿no? por esta por esta identificación entre fealdad igual a maldad que prevaleció durante muchos años y yo considero que todavía hoy somos víctimas de esta forma de pensamiento que nos entorpece ver las cosas como como son o captar a las personas como son ¿no? todavía hoy este hoy la estética nos nos rebasa ¿no? bueno decíamos que en la época del hombroso existe bueno existe los fisionomistas la frenología pero existen los psiquiatras ¿no? y con lombroso quien tenía el objeto de estudio al delincuente como objeto de estudio pues era precisamente la psiquiatría pero les decía como en todas las épocas pues como en todas las épocas ha habido pequeños delitos medianos delitos y grandes delitos que es pequeño mediano y grande de gran delito eso va a depender de la época ¿no? este hoy por ejemplo nuestros dentro de nuestros grandes delitos por ejemplo estaría este el abuso sexual de menores ¿no? eh para la Grecia de Aristóteles eso no es abuso sexual eso es paideia ¿no? es decir es parte de la enseñanza del menor ¿no? este ellos no ven a Aristóteles como un pervertido ellos ven a Aristóteles como un maestro ¿no? un preceptor un filósofo el filósofo de filósofos ¿no? pero nadie ve a Aristóteles en su época como un pervertido ¿no? y este en su época era usual que los maestros se metieran bueno hoy diríamos ¿no? se metieran sexualmente con los alumnos pero estos alumnos eran menores ¿eh? hoy es uno de nuestros grandes crímenes aquí en México tenemos el caso del padre Maciel este que ha incluso salido en películas si ustedes vieron la película Los dos papás ahí hay un diálogo este que sugiere muchas cosas respecto de este personaje en México ¿no? este abusos sobre menores ¿no? en la época de Aristóteles esto no es ni siquiera algo parecido a delito eso es paideia y ellos que entienden por paideia entienden el desarrollo integral de la persona es algo muy diferente a lo que nosotros entendemos por pedagogía paideia no se traduce como pedagogía paideia es paideia ¿no? este pedagogía pues es lo que estamos haciendo nosotros ahorita ¿no? es más ni siquiera los veo ¿no? me imagino que están ahí ¿no? pero ni siquiera los veo este eso es la pedagogía ¿no? como lo entendemos en el siglo finales del siglo XX principios del siglo XXI y hoy nos dieron este último empujón ¿no? hace hace dos años este recordando pues yo estaba en Ayacucho dictando un ciclo de conferencias hoy estoy virtualmente en Ayacucho con ustedes ¿no? este esto es la pedagogía ¿qué es la pedagogía? bueno agarramos un pedacito del conocimiento y nos vamos sobre ese pedacito de conocimiento que es lo que hoy llamamos objeto de estudio que es lo que yo he hecho referencia a lo largo de esta plática ¿no? este la paideia no agarra a la persona y una parte del desarrollo de la persona pues es su sexualidad ¿no? por eso estos tipos se meten con la sexualidad de los menores ¿no? ellos no lo entienden como lo lo entendemos nosotros ¿no? entonces este pero la psiquiatría si ha tratado de ubicar su objeto de estudio ¿y qué es lo que ha ubicado como su objeto de estudio en la psiquiatría? bueno en el siglo XIX es muy claro es a lo que se refiere Michel Foucault como como la monstruosidad hay una obra de Michel Foucault que se llama si no mal recuerdo La vida de los hombres infames ahí hace referencia a este concepto de lo monstruoso o la monstruosidad este ¿qué es la monstruosidad? en el siglo XIX pues normalmente los delitos que se entendían como delitos en contra de la naturaleza lo contranatura ¿y qué era lo contranatura? bueno pues este normalmente como diría Freud toda sexualidad que no fuese reproductiva era sexualidad contranatura la antropofagia era contranatura el parricidio era contranatura matar a las personas era contranatura comerse a las personas era contranatura tener relaciones sexuales con familiares era contranatura y bueno el siglo XIX poco a poco fue sintetizando estas cosas contranatura pues en los grandes monstruos que nos han legado el siglo XIX el moderno Prometeo lo escribe Mary Shelley en 1818 me estoy refiriendo a Frankenstein un monstruo es un monstruo precisamente Michel Foucault claro Michel Foucault escribe en la segunda mitad del siglo pasado Michel Foucault escribe una obra que se llama Yo Pierre Rivier Pierre Rivier la obra que escribe Foucault que ahí está en pantalla este se bueno la escribe Foucault se publica en la segunda mitad del siglo pasado pero se refiere a hechos que ocurrieron en el siglo XIX 1835 de hecho la obra se llama Yo Pierre Rivier me parece que incluso recientemente vi que hay una película sobre Pierre Rivier ¿no? Pierre Rivier lo toma como ejemplo Michel Foucault porque da muerte a su mamá a su papá a sus hermanos y aparte se los se los come ¿no? este que más contra natura que esto ¿no? el Drácula de Bram Stoker que se publica en 1897 estos grandes monstruos hay más por supuesto pero yo quise referirme a estos grandes monstruos este que van a ejemplificar los delitos monstruosos o los delitos en contra de la naturaleza ese va a ser el objeto de estudio de la psiquiatría es lo que va a tomar la psiquiatría por lo tanto esa parte va a ser la parte pues criticable criticable de la psiquiatría en el siglo 19 perdón en el siglo 20 siglo 21 porque la psiquiatría hace de este tema un problema individual esa va a ser la gran crítica es la crítica que le que le dirige precisamente la criminología crítica que ya veremos en un momentito más ¿no? este un problema individual recordemos que bueno ¿y de qué estamos hablando aquí este con el moderno prometeo? pues bueno estamos hablando del gran monstruo los estudios sobre la monstruosidad ¿no? los estudios sobre la monstruosidad sobre el monstruo sobre la persona que hace cosas extrañas vamos a ponerle de esa forma pues nos va a llegar hasta el siglo hasta el presente vamos a decirlo ¿no? hace algunos años aquí en la en la zona metropolitana de la Ciudad de México se detuvo a un sujeto bueno a un par de sujetos era un hombre y una mujer pero se le se le identificó como el monstruo de Catepec si ustedes lo googlean van a encontrar el monstruo de Catepec un sujeto que violaba y mataba este mujeres y las descuartizaba y hasta donde se sabe parece que también las las comía ¿no? y le ayudaba a su pareja pero se le conoció al caso como el monstruo de Catepec hubo otro sujeto este un psicólogo por cierto que se le conoció como el monstruo de Toluca estos dos casos son muy recientes aquí en mi en mi México ¿no? el monstruo ¿no? en el siglo pasado siglo XX el FBI digamos tenía un porcentaje bastante bajo de resolución de casos de homicidios que normalmente estamos hablando de homicidios ¿no? agravados tenía un porcentaje muy bajo de homicidios agravados hasta que por allá de los más o menos de los 70's hasta por allá de los años 70's del siglo pasado va a haber un área una división del FBI que se va a dedicar a estudiar pues a los monstruos ¿no? es decir esta persona que mata a una persona que mata a otra que mata a otra que mata a otra y se va a construir el concepto de asesino serial ese se construye apenas en la segunda mitad del siglo pasado ese concepto de asesino serial y el propio el propio creador del concepto de asesino serial Robert Ressler los ubica como monstruos de hecho tiene un texto que palabras más palabras menos así se llama ¿no? dialogando con monstruos o una cosa si no recuerdo exactamente el nombre del texto y no recuerdo si en la portada me parece que sí en la portada de la obra de Robert Ressler pues aparece Jeffrey Dahmer los que no ubican el caso de Jeffrey Dahmer fue un sujeto que un caníbal el caníbal de Milwaukee si ustedes googlean este caníbal de Milwaukee va a salir el caso de Jeffrey Dahmer ¿no? Jeffrey Dahmer pues el estudio el perfil psicológico el estudio de personalidad lo hizo este Robert Ressler Robert Ressler a él se debe el concepto de asesino serial antes de que hubiera una división en el FBI de asesinos seriales el tema era de autoridades locales cuando viene el problema en Estados Unidos de la enmienda constitucional bueno ese no es un problema hay un problema que va a dar origen a una enmienda constitucional normalmente es así cuando hay una enmienda constitucional en Estados Unidos la llamada violación sistemática de derechos humanos eso le dio competencia para ciertos delitos al FBI que no los tenía recordemos que ellos son una federación hay federación y hay estados libres y soberanos cada quien tiene sus autoridades y cada quien tiene sus casos que ver por lo tanto los homicidios así fueran 20 homicidios como ocurría en el caso de Alabama que fue la que el estado que dio origen a esta enmienda constitucional con el Ku Klux Klan me estoy refiriendo al Ku Klux Klan este en donde este grupo de blancos sistemáticamente mataban a gente de de raza negra o afroamericanos o de color como sea el concepto más políticamente correcto este y no se les podía enjuiciar no se les llevaba a juicio no se les castigaba pues porque muchos de ellos porque muchos de ellos este en en realidad formaban parte de la policía del sheriff del condado incluso de los jueces gente que participaba del Ku Klux Klan por lo tanto este pues era muy complicado que se castigara este tipo de casos esa fue la razón por la que en Estados Unidos tuvo que haber una enmienda constitucional para que la policía federal pudiera conocer ciertos delitos y dentro de esos ingresaron al conocimiento de la autoridad federal los homicidas seriales no lo que hoy conocemos como homicidas seriales a partir de ahí el FBI crea un área crea un departamento empiezan a trabajar esta idea de los perfiles y ahí desarrollan el término de los perfiles que vuelve muy exitoso al FBI para resolver casos de lo que se va a conocer como la monstruosidad desde mi punto de vista muy personal pues son los casos más sencillos de resolver el caso de estas personas normalmente sus actos son muy monstruosos pero son muy desorganizados difícilmente van a procurar quedar impunes casi casi dan la apariencia de que piden a gritos ser detenidos esa apariencia la dan en virtud de que sus actos son muy burdos en la ciudad de México ustedes lo pueden pongo ejemplos de acá porque son los que conozco pueden googlear el homicida del metro valderas incluso van a encontrar una canción que se va a referir al metro valderas de la ciudad de México pero hay un sujeto que se mete con pistola en mano amenaza a los pasajeros del metro y empieza a dispararle a algunos lo enfrentan los policías y lo detienen en el metro de la ciudad de México normalmente ese tipo de delitos no se cometen por la poca probabilidad que tiene el delincuente de quedar impune de poder escapar es el subterráneo no hay muchas salidas no hay para donde correr como dicen los presos por lo tanto el acto fue muy burdo de tal manera que era prácticamente impensable que no lo detuvieran otro caso que les pongo por ejemplo hay un caso en Ciudad de Zahualcóyotl Estado de México en donde los vecinos escuchan gritos desgarradores del otro lado de sus casas de sus vecinos llaman a la policía y cuando ingresa la policía a ese domicilio cuando lo allana lo que encuentran es a un joven que es el hijo de las dos personas mayores que ahí viven que le está trepanando le está cortando el cráneo a sus papás y se estaba comiendo el cerebro es un acto muy burdo es un acto monstruoso sí parricida caníbal pero hace las cosas tan ¿cómo podemos decir? tan desorganizadas que es muy difícil no no detenerlo hace un poco por ocultarse les decía ¿no? estos son los grandes casos que va a agarrar el FBI y son los casos que ya había tomado para sí la psiquiatría son los casos de la monstruosidad son los casos que le van a dar a los perfiladores del FBI pues los grandes éxitos porque estos monstruos si bien hacen monstruosidades como que van dejando la migajita de pan para que el investigador haga el seguimiento ¿no? entonces estos casos empiezan a ser tomados por el FBI gracias a la modificación constitucional en México tuvimos un problema bastante parecido me imagino que ustedes conocen el caso de las muertas de Juárez suena poco poco diplomático este término pero así se le conoce en general si ustedes lo googlean pues así lo van a encontrar incluso este algunos de los casos ahí acontecidos pues se forman parte de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos si les interesa el tema lo pueden buscar como el caso Campo Algodonero Campo Algodonero era un terreno un campo ¿no? en donde se sembraba cultivaba cosechaba algodón Campo Algodonero este a las afueras de la ciudad de Ciudad Juárez en donde los cadáveres eran tirados es pleno desierto ¿no? en el desierto este y y y ese ese tipo de delitos que escalaba poco a poco para ser conocido a nivel mundial a nivel internacional a nivel mundial es un caso de la criminología que se conoce a nivel mundial incluso vino a México Robert Ressler a asesorar ese para resolver ese tipo de asuntos este no podía conocerlo la autoridad federal porque aquí en México copiamos el sistema norteamericano somos una federación por lo tanto hay competencia federal y hay competencia de autoridades locales el caso de las muertas de Ciudad Juárez era competencia de las autoridades locales si bien ya había bastantes muertas bastantes mujeres muertas ese asunto no lo podía conocer la autoridad federal porque no tenía competencia pero si tenía una presión internacional muy fuerte Jane Fonda hizo manifestaciones Jennifer López la este la gran artista de Hollywood este cantante me parece que también es también hizo una película sobre el tema se escribieron libros y libros sobre el tema de las muertas de Ciudad Juárez este hay un libro que se llama Huesos en el Desierto a mí me lo recomendó una una profesora francesa el libro de Huesos en el Desierto hay mucha literatura que se escribió en torno al caso de las muertas de Ciudad Juárez ¿no? la federación tuvo que ingresar ante la presión este ante la presión este pues mundial y empezó a conocer pues con pinzas porque no tenía competencia ese ese asunto ¿no? fue cuando empieza un poquito a componerse las cosas les decía se invitó a Robert Ressler para que emitiera una opinión este Robert Ressler pues lo hemos comentado el padre del concepto de asesino serial ¿no? serial killer se trajeron a las forenses a las forenses argentinas que en ese momento pues tenían este el gran prestigio de antropólogas forenses a nivel a nivel global prácticamente ¿no? hoy lo tienen las antropólogas guatemaltecas ¿no? y México apenas está formando a sus propias este antropólogas ¿no? ya tenemos egresadas de antropología forense que se han formado como antropólogas forense pero no teníamos en esa en esa época el FBI apoyó con sistemas de cómputo porque no había eso no había muchos recursos y se empezó a trabajar en el caso de las de las muertas de Juárez ¿no? y poco a poco se fue reduciendo el el fenómeno este en aquella en aquella en aquella ciudad fronteriza de México que nos dio a los mexicanos fama fama mundial ¿no? este les decía pueden googlear el caso campo algodonero y en internet pues hay muchísima información sobre sobre el tema ¿no? bueno este digamos el gran concepto de monstruosidad se quiso aplicar también en Ciudad Juárez para lo cual pues se utilizaron mecanismos tecnológicos para ir ubicando prácticamente los mismos mecanismos que se utilizaron en Estados Unidos cuando surge el concepto de asesino serial ¿no? este yo les puedo decir que prácticamente el 10% el 10% de los hechos en Ciudad Juárez si reunían ciertas características de esa magnitud o de esa naturaleza ¿no? pero bueno eso lo abordamos en un segundo más el caso es que la psiquiatría se había hecho de este de este elemento de este estudio de este objeto de estudio era propiamente el objeto de estudio de la psiquiatría siglo 19 ya para entrar al siglo 20 perdón entonces estamos en el siglo 19 pero el gran monstruo del siglo 20 pues va a ser Adolfo Hitler simplemente lo pongo hay otros monstruos por supuesto simplemente lo pongo de ejemplo porque es el estudio del gran monstruo y como estos estudios de la psiquiatría del siglo 19 nos llegan hasta el siglo 20 Henry Murray este en 1943 él era un psicólogo que trabajaba para la CIA si hay entre la audiencia psicólogos pues ese él es el padre del test de la percepción temática el T TAT enseñó durante más de 30 años en la universidad de Harvard fue fundador de la sociedad psicoanalítica de Boston trabajó con la CIA en el proyecto MK Ultra este proyecto pues este paulatinamente se fue abandonando porque se le identificaba con ir este alienando la personalidad para que los detenidos confesaran cosas por lo tanto se le fue ubicando con tortura el programa inicia en 1950 en el 64 empieza a cuestionarse empieza a reducir sus actividades se siguen reduciendo en el 67 y en 1973 se deja de trabajar ese proyecto que ya estaba muy muy cuestionado ¿no? Murray en 1943 hace un análisis de la personalidad de Adolfo Hitler mucho ojo y lo traigo a colación a él porque él vaticina este que que era un tipo que se podía suicidar él avanza la posibilidad del suicidio que bueno pues es lo que se cree se conoce o lo que más datos o las hipótesis la hipótesis más sólida pues es el suicidio de Hitler ¿no? ¿Qué dice Henry Murray de la personalidad de Hitler? Aquí lo traigo a colación porque estos estudios de psiquiatría de la monstruosidad siguen vigentes a mediados del siglo pasado ¿no? en 1943 llegó a la conclusión de que Hitler junto tenía signos de histeria junto con ellos mostraba los síntomas clásicos de la esquizofrenia hipersensibilidad ataques de pánico celos irracionales paranoia fantasías de omnipotencia delirios de grandeza la creencia en una misión mesiánica y paranoia extrema prácticamente elementos o componentes este de análisis psiquiátricos ¿no? Este era el modelo el modelo psiquiátrico era el modelo de explicación de los grandes criminales o de los grandes crímenes o de la monstruosidad es decir de los delitos más llamativos por ser delitos contra natura los decía hace un momento el modelo de explicación de atención de trabajo va a ser el modelo psiquiátrico este hoy todavía hoy todavía tenemos este modelo psiquiátrico que nos explican algunas cosas ya llegaremos a ese momento ¿no? aquí lo que me interesa subrayar subrayo con amarillito es de que Murray hace un estudio con un análisis prácticamente psiquiátrico ¿no? habla de esquizofrenia habla de paranoia este enfermedades psiquiátricas ¿no? de por lo tanto la gran explicación de los grandes criminales pues seguía haciendo la explicación psiquiátrica eso digamos este incluso incluso bueno lo voy a abordar incluso cuando termina la segunda guerra mundial termina la segunda guerra mundial pues ocurren muchísimas cosas ¿no? entre otras pues surgen o nacen los derechos humanos con el fin de la segunda guerra mundial va a cambiar muchísimos esquemas muchísimos este paradigmas muchísimos modelos de análisis de estudio muchísimas cosas van a cambiar con la segunda guerra mundial por supuesto es el gran laboratorio porque a los detenidos en los tribunales de Nuremberg pues son los grandes criminales del siglo pasado ¿no? los criminales de guerra nazi por lo tanto es el gran momento de la psiquiatría ¿a quién vamos a mandar para que estudie a los criminales de guerra nazi? pues no mandaron antropólogos ¿eh? mandaron psiquiatras ¿no? ¿por qué? porque era el modelo prevalente la enfermedad mental me explica el gran crimen ese es el modelo ¿no? antes de eso pues habíamos dicho ¿no? la fealdad me explica al criminal ¿no? ahora es la enfermedad mental la gran enfermedad mental el alienismo es lo lo que me va a explicar ¿no? este esta esta es el esquema favorito o el esquema preferido de el alienismo es el que me va a explicar y ese es el modelo que va a prevalecer hasta el fin de la segunda guerra mundial sigue prevaleciendo este modelo recordemos que con el fin de la segunda guerra mundial se establece por primera vez bueno los derechos humanos y con los derechos humanos pues van a establecerse las reglas para el tratamiento de los reclusos recientemente modificadas y ahora se le llama reglas mandela ¿no? es decir se va a buscar darles tratamiento a los reclusos y ¿cuál va a ser el tratamiento? pues va a ser multidisciplinario ¿no? es el esquema que hoy prevalece prevalece a partir de la segunda guerra mundial ¿no? porque y dentro del grupo técnico pues uno de los científicos o de los que componen el modelo técnico pues tiene que estar el psiquiatra ¿no? hasta que llega el año de 1961 ¿qué ocurre en 1961? Hannah Arendt asiste como reportera de la revista The New Yorker al proceso contra Adolf Eichmann eso lo pueden googlear hay mucha información sobre el caso muy brevemente porque no es el tema muy brevemente cuando termina la segunda guerra mundial cuando pierden el eje Berlín Roma Tokio pues muchos alemanes nazis se dan a la fuga otros son detenidos enjuiciados muertos algunos como ya lo adelantamos pues fueron estudiados pero no sabíamos que había ocurrido con esos estudios se sabía que habían sido estudiados pero no cuáles eran los resultados que arrojaban los estudios uno de los nazis que huye precisamente a Sudamérica a Argentina es Adolf Eichmann Adolf Eichmann pues es detenido por detenido ilegalmente detenido ilegalmente es incluso curioso como lo detiene tenemos 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 como una de las grandes policías de investigación o policías de espionaje tenemos al Mossad de Israel una vez que se crea el Estado de Israel sus centros de inteligencia sus centros de inteligencia entre otras cosas se dedicaron a buscar criminales de guerra nazi que habían huido y se sabía que algunos habían huido a Brasil y a Argentina fundamentalmente y entonces una persona se comunica con el Mossad y les dice que hay una persona que pues reúne las características de un médico que ha hecho experimentos allá con los judíos recordemos que en los juicios de Nuremberg uno de sus capítulos es el juicio de los médicos también hubo médicos enjuiciados también hubo abogados enjuiciados también hubo filósofos enjuiciados etcétera etcétera físicos y demás entonces se comunica con el Mossad y les dice que un tal Joseph Mengele anda por ahí escondido en Argentina el Mossad tenía otros datos y entonces pues no atienden su solicitud esta persona sigue de necia sigue investigando y pues finalmente se dan cuenta de que es Adolf Eichmann quien se encuentra oculto en Argentina lo detienen ilegalmente y se lo llevan a Israel ilegalmente y en Israel lo enjuician desde mi punto de vista ilegalmente también el caso es que enjuician a Adolf Eichmann lo cual llama mucho la atención mundial estamos en 1961 suscitó gran cobertura mediática su juicio incluso en internet ustedes pueden ver los juicios de Adolf Eichmann suscita gran interés y una de las personas que acude es Hannah Arendt a cubrir como reportera Hannah Arendt es judía y había huido de Europa y había llegado a Estados Unidos ella era una filósofa y pues encontró trabajo como reportera le decían usted sabe escribir muy bien pues escriba encuentra trabajo ahí en el New Yorker en el periódico en el diario en la revista y Hannah Arendt se va a cubrir el procedimiento en contra de Eichmann de ese de ese de ese de esos reportajes que va a hacer Hannah Arendt del caso de Eichmann este pues va finalmente va a hacer un perdón me adelanté va a ser un un libro es que no lo puse ah si perdón aquí lo tengo perdón perdón va a ser un libro posteriormente que se va a titular un informe sobre la banalidad del mal lo publica en 1963 este texto que no aparece en los libros de manuales de criminología de hecho mucho de lo que les he comentado no aparece en los manuales de criminología este texto para su servidor va a ser fundamental en el cambio de modelo que se estaba empleando hasta ese momento para explicar el la gran criminalidad la gran criminalidad lo habíamos comentado hasta Adolf Hitler y los criminales de guerra nazi pues estaban siendo estudiados por psiquiatras llega Hannah Arend y hace un informe bueno perdón escribe un libro que se titula H-Man en Jerusalén y le pone como subtítulo un informe sobre la banalidad del mal y que es lo que encuentra Hannah Arend de hecho fue muy discutido en su época o sea si ocasionó escozor iba prácticamente en contra de todo lo que se planteaba hasta la época en pocas palabras lo que encuentra Hannah Arend es que no son gente enferma Adolf Eichmann incluso lo ve como un pobre diablo como un simple burócrata que se limita a hacer lo que tenía que hacer no lo describe bueno no lo descubre más bien no lo descubre como el gran monstruo que hasta Adolfo Hitler se pensaba solamente los grandes monstruos hacen monstruosidades ¿no? ese por decir ese era el esquema por eso se mandan psiquiatras para explicar este tipo de fenómenos este tipo de hechos pero llega Hannah Arend y ve a un pobre diablo de hecho así lo ven ustedes si acceden a los videos sobre el juicio de Eichmann este no les da esa impresión de estar frente a un ser malévolo si hace cosas por supuesto ¿no? pero no les da esa impresión que es lo que nos va describiendo Hannah Arend a lo largo de su texto va por decirlo de alguna forma quitándole todo ese aspecto de monstruosidad toda esa cuestión psiquiátrica y entonces ve a una persona por decirlo de alguna forma porque es un concepto que todos entendemos común y corriente que va a ser el esquema que más tarde va a retomar desde mi punto de vista sin bardo ¿no? entonces ve a una persona común y corriente claro ahí el esquema es como una persona común y corriente puede hacer este tipo de cosas no estamos hablando de crímenes de guerra con los nazis ¿no? con la Alemania nazi ¿no? como un tiene que estar enfermo ese era el esquema fundamental ¿no? bueno pues decíamos este se mandó psiquiatras Leon Goldelschon es precisamente un psiquiatra que trabajó con los prisioneros con los prisioneros de guerra nazi ¿no? si alguna ciencia nos ha de explicar los grandes crímenes que cometieron estos tipos pues es la psiquiatría hay que mandar a un psiquiatra ¿no? y entonces se mandan a Leon Goldelschon él nace en 1911 y murió en 1961 él trabajó con los prisioneros de guerra nazi hasta el año de 1946 el 26 de julio del 46 él se dedica a entrevistarlos es psiquiatra y se dedica a trabajar con ellos los entrevista este está utilizando el método pues el método de la psiquiatría la entrevista ¿no? y entonces este va recabando notas que tiene como objetivo él algún día las publicaré pero contrajo tuberculosis y él muere como lo habíamos indicado en 1961 sin hacer públicas su libro que tenía pensado hacer acerca de las entrevistas que él lleva a cabo con los criminales de guerra nazis ¿no? él siendo psiquiatra ¿no? sin embargo las notas fueron recopiladas por su hermano este un neurólogo retirado y fueron revisadas por un experto en la segunda guerra mundial y de esa manera tenemos el libro de Nuremberg Interviews las entrevistas de Nuremberg revisadas y ampliadas posteriormente en The Nuremberg Interviews Conversation with the Defendants and Witnesses Conversaciones con los defendidos y testigos se publica relativamente reciente es su publicación se publica hasta 2004 fue un exitazo editorial este libro compañeros alcanzó hasta el 2015 es decir hace 5 años seguramente sigue avanzando este es el último dato que yo encontré en la editorial este 51 ediciones es una cosa monstruosa 51 ediciones su servidor en 4 años este llevo dos ediciones de mi libro de derecho penal claro estoy muy alejado de este de esta persona que escribe sobre criminales de guerra nazis pues eso suscita por supuesto muchísimo muchísimo interés 51 ediciones en total se han revisado desde 2004 a 2015 este pues prácticamente en 10 años en 10 años 51 ediciones es una monstruosidad para seguir acorde con la terminología que hemos venido empleando este en español se publica el propio 2004 es decir si bien es un libro que se refiere a las entrevistas que se realiza con los criminales de guerra nazi que se llevan a cabo hasta el 46 este se termina publicando vamos a decir recién recién este texto va a ser la puntilla por decirlo de alguna forma al enfoque eminentemente psiquiátrico es decir la psiquiatría como punto de vista o como teoría o como ciencia perdón como ciencia prevalente o predominante del fenómeno delictivo con esto este con lo que había escrito Hannah Arendt la banalidad del mal y con la publicación de este libro este termina digamos la prevalencia con este libro estamos hablando principios de este siglo prácticamente termina la prevalencia del enfoque psiquiátrico por lo tanto se abre la criminología a más áreas del conocimiento que empiezan hoy pues a a despuntar a a despegar este entre ellas pues tenemos la llamada criminología crítica este la criminología crítica va a tener un desarrollo importante a partir de los 70's con la criminología crítica pues prácticamente por eso lo traigo a colación se incorpora el el área de estudios sociales la sociología la sociología se incorpora de lleno al estudio del fenómeno delictivo bueno pero antes de la criminología crítica antes del libro de Taylor Walton y Young de 1973 que no había estudios sociales por supuesto que había estudios sociales pero no habían impactado tanto estaba la escuela de Chicago con los estudios de la ciudad ellos se dedicaron un poco más a las bandas delictivas o al a los grupos este de jóvenes delincuentes en las grandes ciudades particularmente en en Chicago ¿no? en la ciudad de Chicago a ellos si hay que reconocer algo se deben los mapas delictivos con los que hoy fundamentalmente se trabaja este hoy es importantísimo por decir lo menos los mapas delictivos compañeros no sé si en el Perú exista este esa parte no la no la ubico pero por ejemplo en la ciudad de México ustedes pueden entrar a una página como ejemplo ¿no? pueden entrar a una página que se denomina datos abiertos ciudad de México y van a encontrar un mapa delictivo mapa de la ciudad está mapeado y entonces ahí les dice el mapa en qué colonias es este más peligroso en qué colonias asaltan en qué colonias roban etcétera etcétera ¿no? es decir se empieza a mapear recordemos que las ciudades empiezan a crecer en nuestra Latinoamérica a mediados del siglo pasado antes de mediados del siglo pasado en general en Latinoamérica las poblaciones eran eminentemente rurales a mediados a mediados del siglo pasado las ciudades se vuelven se vuelven focos de industrias y por lo tanto empieza a haber migración hacia las ciudades que ya había ocurrido pues a principios del siglo en Estados Unidos ¿no? este ellos ya habían empezado el proceso industrial este pues mucho antes que nosotros ¿no? en Latinoamérica me refiero por lo tanto este a ellos les empieza a preocupar desde principios de siglo prácticamente siglo pasado ¿no? prácticamente les empieza a preocupar el fenómeno delictivo en la ciudad y empiezan a hacer mapas los mapas por ejemplo han ayudado mucho en algunos casos de cierto tipo de delincuencia o sea a lo que quiero llegar pero ahorita adelanto un poco es que la criminología paulatinamente se va a ir nutriendo de diferentes áreas del conocimiento de diferentes ciencias pues y ya ninguna va a ser prevalente es decir ya no voy a tener a una área de conocimiento o a una ciencia que me arrebate objeto de estudio de la criminología y se apodere de él como se había apoderado la la psiquiatría ¿no? ahora echamos mano de cuanta herramienta tenemos ¿no? desde luego ya lo abordaré en un segundo más este pues tenemos criminólogos militantes también ¿no? que toman este partido por alguna corriente y entonces sus objetos de estudio son abordados exclusivamente por una corriente que me pueden explicar algunas cosas pero no me lo van a explicar todo o no me van a resolver ciertos problemas este les decía que los mapas han servido mucho hubo un caso en la ciudad de México que se le conoció como el caso del violador del metro el caso del violador del metro era un joven que amenazaba a las mujeres individualmente iba este iba perfeccionando una cierta técnica para socavar su voluntad el caso es que las sacaba del metro caminando delante de los policías sacaba a la víctima del metro que eran normalmente mujeres las llevaba por entrecalles ahí de la ciudad de la gran ciudad de México la llevaba a parques que en esa época pues a mediodía eran parques abandonados normalmente los parques en la ciudad de México la gente va a hacer deporte en la mañana temprano ya para el mediodía salvo que haya algún evento los parques suelen estar vacíos se vuelve a reunir gente pues alrededor de la tarde y ya para cuando va oscureciendo los parques quedan absolutamente vacíos este es un fenómeno que va a ir ocurriendo en las grandes ciudades la ciudad de México no es la excepción entonces este sujeto sustraía del metro que está sumamente vigilado que hay muchísima gente en el metro sustraía a mujeres una por una pues un día una meses después otra y así este y las violaba el caso se le conoció como el violador del metro se mapeó este sujeto no actuaba en toda la red del metro la red del metro de la ciudad de México es muy grande este no actuaba en toda la red del metro actuaba en ciertas estaciones del metro eso permitió ir conociendo su modus operandi y por lo tanto pues permitió eventualmente detenerlo entonces este si sirven los mapas pues es a lo que voy los mapas pues lo debemos a principios del siglo pasado ya tienen aproximadamente 100 años de llevarse a cabo mapas les decía si funcionan para ciertas cosas el mapa no me va a resolver todo entonces pero si me resuelve ciertos ciertos casos si me ha resuelto el mapa ¿por qué? porque ciertos delincuentes van perfeccionando por decirlo de alguna forma ciertos delincuentes no todos operan así van perfeccionando lo que conocemos como modus operandi perdón por el ruido pero hay cerca aquí un ferrocarril este van perfeccionando su modus operandi y lo vuelven repetitivo si algo les funciona lo vuelven a hacer y particularmente lo vuelven a hacer casi en la misma forma hay ciertas regularidades en cierto comportamiento delictivo incluso cuando algunos delincuentes huyen huyen hacia su casa ha habido ocasiones en donde se ha detenido a los delincuentes porque han huido hacia su casa en donde los va a ir a buscar la policía pues normalmente paso número uno en su casa uno puede decir pero como el delincuente se va a esconder en su casa se esconde en su casa pero bueno es cada caso tiene peculiaridades y particulares entonces les decía si efectivamente a lo largo de todo el siglo XX hubo un gran desarrollo de la sociología fundamentalmente orientada al estudio de la ciudad de los grupos sociales la antropología la antropología a mediados del siglo pasado curiosamente también hace de la ciudad su objeto de estudio va a estudiar la pobreza fundamentalmente en las grandes ciudades los movimientos de la población del campo a las grandes ciudades también va a ser objeto de estudio de la antropología entonces se va a ir dedicando el enfoque sociológico y antropológico al estudio de la ciudad por eso va a ser importante esta obra de 1973 que es la obra vamos a ponerle fundacional a lo mejor alguien dirá que es otra etcétera vamos a ubicar a Taylor Waltney Young hay antecedentes por supuesto que hay antecedentes antes de ellos se escribe se escribe más o menos en este sentido algunos lo retrotraen hasta la primera mitad del siglo pasado pero bueno vamos a ponerle 1973 la obra de Taylor Walton y Young la nueva criminología la nueva criminología pero mucho ojo su subtítulo es contribución a una teoría social de la conducta desviada con el enfoque de la criminología crítica aquí mucho ojo porque solemos utilizar el concepto crítico en el sentido más amplio y más tosco o más vulgar no estar de acuerdo con algo desaprobar algo aquí la criminología crítica tiene un fuerte componente del pensamiento marxista de la escuela de Frankfurt la escuela crítica de Frankfurt la filosofía crítica de ahí viene la criminología crítica por lo tanto va a cambiar su objeto de estudio paulatinamente lo va a cambiar del estudio del delincuente al estudio pues de las estructuras sociales es decir las responsables de que tengamos delincuentes pues son estas estructuras sociales que son de desigualdad que hacen sufrir a la gente que despojan a la gente que la hacen migrar todos estos fenómenos van a ser estudiados por la criminología por la criminología crítica y va a ser un gran impulso para el estudio este de las agencias policiales las agencias ministeriales como trabajan como funcionan estas agencias van a ser mucho énfasis a las cuestiones estructurales a las cuestiones economía política por supuesto y va a a surgir esta gran rama de la de la criminología este desde luego ya se ha desarrollado la antropología criminal la psicología criminal termina por desarrollarse la sociología criminal con este la criminología crítica se van por decirlo de alguna forma decantando diferentes teorías diferentes áreas del conocimiento porque incluso dentro de las áreas del conocimiento tenemos diferentes teorías no todos los sociólogos son estructuralistas por ejemplo o no todos los sociólogos les gusta la estadística les gusta la medición de las de los fenómenos por lo tanto llegamos a la conceptualización actual aquí abro un paréntesis muy pequeño no quiero profundizar tampoco en ello yo le llamo la vertiente imperialista es decir la imposición de criterios hoy como ocurre en casi todo el mundo todo se politiza desde luego la cuestión criminológica la cuestión criminal la cuestión delictiva no está exenta de la cuestión política la criminología crítica por ejemplo señalaba que se criminalizaba a los pobres por lo tanto para la criminología crítica a quien se encarcela es al pobre de manera lógica y estructural pero si nosotros vamos a una cárcel pues también vamos a ver clase media y también vamos a ver clase alta aunque poquitos y entonces uno dice bueno si hay muchos pobres si hay clase media y si hay clase alta pero hay muchos más pobres que clase media y que clase alta pues es que acá afuera es lo mismo acá afuera hay muy poquitos clase super alta y conforme vamos descendiendo pues empieza a ensancharse esta pirámide económica o social como queramos llamarle y entonces pues la cárcel no es más que nuestro reflejo yo más bien diría que y en esto retomo una crítica muy ácida que hace Eugenio Raúl Zaffaroni Zaffaroni tiene un texto de criminología tomo uno ya no alcanzó o no ha leado por terminar el tomo dos Zaffaroni dice que el delincuente preso pues es el que hizo las cosas demasiado burdas como para que lo tuvieran preso yo recuerdo que en alguna ocasión teníamos preso a un sujeto que se le conocía como el rey del fraude porque se le concedía como era como que era el más grande defraudador de acá de México a lo largo de la historia y recuerdo que en alguna ocasión le pregunté oiga si es cierto que usted es el rey del fraude que usted es el más grande defraudador y me contestó con una lógica impecable y me dice seguro que no licenciado porque si fuera el mejor no me habrían detenido entonces el mejor debe estar por allá afuera todavía entonces poco a poco también vamos encontrando es decir vamos encontrando un caleidoscopio en donde algunos casos me los va a resolver o explicar si ustedes así gustan la psiquiatría algunos casos me los va a resolver o explicar la psicología algunos casos me los va a resolver o explicar la criminología crítica la sociología la antropología es decir tenemos que echar mano de todo el caleidoscopio de áreas del conocimiento para poder entender explicarnos o resolver un problema social pero cuidado yo aquí lo estoy poniendo ustedes lo ven de su lado izquierdo de su pantalla cuidado porque hay un cierto encanto por la imposición de criterios es decir no este ustedes están mal es este el criterio que me va a explicar todo hoy entendemos que no puede haber áreas del conocimiento que nos lo expliquen todo hoy vamos hacia las ciencias complejas o el conocimiento complejo en donde pues tenemos que echar mano del área de conocimiento que tengamos a la mano por eso se nos ha complicado todo más porque ni somos psiquiatras ni psicólogos ni criminólogos ni sociólogos yo he visto politólogos dando explicaciones a las cuestiones criminales sociólogos dando explicaciones psicólogos etcétera etcétera no cada uno desde su desde su área de conocimiento área de expertisa y mucho ojo también porque tenemos ha surgido en los últimos años esto en posición de criterios eso estamos ya hablando del siglo 21 en el siglo 21 en donde pensaríamos que tendríamos que ser más mente abierta open mind más receptivos a diferentes áreas del conocimiento pues se nos quieren imponer criterios y se nos desacredita de manera muy fácil eso es a lo que me refiero con cuidado con estos vertientes imperialistas y número dos el nuevo puritanismo el nuevo puritanismo este ha surgido para ir desacreditando criticando o persiguiendo por eso le puse puritanismo punitivo o persiguiendo aquello que no vaya acorde con mi forma de pensar ya estamos llegando a una sociedad que lo va criticando todo y poco a poco nos vamos replegando nos vamos replegando este y tratamos de emitir nuestras opiniones lo menos posible porque sabemos que vamos a ser objeto de los más variados ataques y de una desacreditación muy fácil desacreditación entonces me refiero a movimientos estos que tienen una agenda política muy clara por una parte y que paulatinamente nos van empujando para que todos tengamos lo que se llama opiniones políticamente correctas la corrección política nos está ganando nos está ganando de tal manera que en ocasiones se nos pierde nuestro objeto de estudio les comento muy brevemente porque ya estamos bastante avanzada de la de nuestro horario este cuando el caso de las muertas de Juárez las primeras mujeres que fueron muertas tenían en común que se dedicaban a la prostitución desde luego la desacreditación era ah es que usted dice que las matan por ser prostitutas ah es que entonces este ellas mismas son las responsables de su propia muerte no yo lo que estoy diciendo es que el hecho de ser prostitutas las exponía más este hubo casos hubo casos muy claros en donde el factor detonante o determinante era la fácil exposición de la víctima con sus victimarios ya en las épocas más crudas este en el caso de Ciudad Juárez yo tuve la oportunidad de participar este en algún momento en los como asesor de ese de ese gran asunto este y entonces este también me tocó porque me mandaron a mí mis jefes me tocó ir a dar al congreso explicaciones de los casos de las muertes de Ciudad Juárez y yo lo que notaba y veía es que se desacreditaba esto de manera muy sencilla es que usted dice que por ser prostitutas no por ser prostitutas facilitaba la situación de exposición es lo que yo estoy diciendo ¿no? este desde luego la mujer tiene derecho de vestirse como guste tiene derecho de andar por cualquier calle tiene todos los derechos del mundo sin embargo pues ahí anda el lobo feroz ¿no? el hombre lobo con estos personajes de la monstruosidad el hombre lobo es el más antiguo nos viene desde la antigüedad griega la creencia de estos de este tipo de personajes ¿no? este que hacen cosas contra natura ¿no? entonces yo lo que estoy diciendo es que en tales calles ahí suele caminar el lobo ¿no? entonces pues estoy diciendo que si le damos la vuelta pero yo tengo derecho de pasar por ahí bueno sobre advertencia ya no hay engaño este platica con el lobo ¿no? entonces yo a lo que voy es que este neopuritanismo nos está haciendo retrotraernos y entonces tratar de cambiar un poco nuestra forma de exponer yo creo que tenemos desafortunadamente en estas situaciones tan este ¿cómo se llama? tan límites tenemos que este trabajar las cosas como son ¿no? lo más apegada a como son y no este tratar de ajustarlas a la corrección política ahorita les voy a poner un caso y con eso quiero terminar un caso de a dónde nos lleva la corrección política ¿no? entonces se abre todo el panorama aquí ya tenemos el panorama de la criminología criminología crítica este criminología clínica criminología este todo el panorama ¿no? les decía que con Hannah Arendt empezó a cambiar el enfoque para entender la maldad Hannah Arendt incluso lo subtitula como habíamos comentado la banalidad del mal y esa línea de pensamiento yo ya les había comentado va a terminar con Philip Zimbardo Philip Zimbardo escribe este libro que está aquí que se llama El Efecto Lucifer 2007 lo subtitula El Porqué de la Maldad él se hace algunas preguntas que hace que una buena persona actúe con maldad ¿cómo se puede seducir a una persona moral para que actúe de manera inmoral? ¿dónde está la línea que separa el bien del mal y quién corre el peligro de cruzarla? son preguntas básicas que hace Zimbardo y entonces él va a contestar no sé si ya leyeron el texto sino pues creo yo de lectura obligada estemos de acuerdo o no con este tipo de posiciones de posturas él lo que va a contestar es yo les decía en la misma línea de Hannah Arendt y de las entrevistas de los de los criminales de guerra nazi él lo que va a contestar es que muy curioso este nosotros en México ustedes seguramente también ya me ayudarán con ese tema tenemos algo que se llama los dichos o expresiones idiomáticas ¿no? el término más técnico es expresión idiomática es un dicho ¿no? y nosotros tenemos un dicho que dice la ocasión hace al ladrón también tenemos un dicho que dice en Arca Abierta el más santo peca que es justo a la conclusión a la que llega Filip Zimbardo es decir ¿qué es lo que va a hacer que una persona se porte mal? que se le presentó la oportunidad y lo hizo a partir de ahí y bueno porque venía empujando muy fuertemente no hemos hablado de ello venía empujando muy fuertemente la economía llegamos a la psicología perdón a la criminología actuarial ¿no? es eso ¿qué es lo que va a permitir al sujeto el hecho delictivo la oportunidad? la criminología actuarial y con eso llegamos a lo último de la criminología no quiere decir que sea lo mejor es la última criminología que ha llegado aquí me estoy refiriendo a los autores los padres de esto los autores básicos desde luego hay un desarrollo posterior y a eso se los encargo pero yo quiero hacer referencia a los autores que dan pie para este tipo de formas de pensar tenemos el enfoque que yo le llamo enfoque económico pero el concepto técnico es la criminología actuarial es decir la que se basa en el riesgo y beneficio ¿qué es lo que va a permitir que el delincuente haga cosas delictivas? ellos van a contestar que el delincuente hace una especie de balance coste beneficio y entonces eso es lo que le va a detonar o le va a permitir hacer lo que hace y entonces de esa manera van a ir explicando muchísima de la criminalidad desde luego la criminología actuarial es la que al ser una criminología de medición mide todo lo mide ¿no? al ser una criminología de la medición es lo que va a permitir implementar políticas públicas por eso ha sido exitosa la criminología actuarial y entonces la criminología actuarial me va a decir en esta calle no pongas cuántas lámparas digo perdón cuántas cámaras vas a poner no pues es que nada más tengo una cámara para poner tenemos pocos recursos ah bueno no la pongas en esta avenida ni en aquella ponla en esta otra avenida porque ahí la probabilidad de que se cometan más delitos pues aquí tenemos un riesgo mayor por lo tanto ponla ahí las cámaras no se ponen en donde se le ocurre a la gente las cámaras se van poniendo de acuerdo con mediciones para eso me sirven las mediciones para eso me sirve el estudio de los delitos en la colonia de a qué horas empieza a trabajar una persona que se dedica al asalto que se dedica al robo que se dedica al abuso sexual con personas que van caminando por la calle ellos van a medirlo absolutamente todo por eso van a ser exitosos por decirlo de alguna forma como ustedes saben en los últimos tiempos pues cambió el sistema de justicia ¿quién cree que lo quién creen ustedes que lo cambió estos si ustedes hacen un recorrido sobre los argumentos que se emplearon para decirnos que este sistema actual es mejor perdón es mejor que el sistema anterior se van a encontrar con puros criterios de estos que es más rápido que se utilizan menos recursos y nos van a y nos lo van a demostrar que es lo lo interesante de esta de esta de esta forma de pensamiento aquí les traigo un resumen de dos profesores de catalanes que nos dicen las políticas criminales actuales se caracterizan ante todo por haber renunciado a identificar las causas psicosociales de la delincuencia ya no me interesa pero si me interesa que en esta calle cometen muchos delitos ¿por qué? no lo sé no me interesa pero como sé que en esta calle y en la otra no no sé por qué en esta calle es donde voy a intervenir actuar sobre las mismas y a rehabilitar al delincuente orientándose hacia el mero control con frecuencia se utiliza la expresión gestión gerencial para expresar el alcance limitado de la acción pública dentro de esta orientación dentro de las manifestaciones externas del comportamiento y hacia la actuación sobre los factores ambientales y especiales que enmarcan la realización de determinados delitos mediante la aplicación de la lógica del seguro y del riesgo teóricos del riesgo ustedes seguramente los conocen pero simplemente me limito a subrayarlos obviamente Ulrich Beck Nicolás Luhmann Anthony Giden y Cass Sustain riesgo y razón seguridad ley y medio ambiente son los que empiezan a dar los fundamentos teóricos para estas corrientes criminológicas aquí ubiquen que ya no estamos hablando del siglo XIX lombrosiano ni de principio del siglo XX es hacia donde está ahorita actualmente les decía por eso desde mi punto de vista es el último invitado hacia las corrientes criminológicas con un fuerte componente yo le denomino económico incluso el premio Nobel de economía me parece que este año o del año pasado ah perdón del año pasado o antepasado más bien este el premio Nobel de economía uno de sus aportes va a ser precisamente explicar comportamientos a partir de los detonantes económicos es decir coste beneficio cuando a un personaje acá en México conocido como el Mocha Orejas ustedes lo pueden googlear le preguntara le preguntaban que por qué le cortaba las orejas y no alguna otra extremidad como hacían otros delincuentes él decía es que si le corto un dedo se me puede desangrar y se me muere entonces va a ser más complicado que me paguen el rescate él era secuestrador en cambio en cambio si le corto una oreja no se me desangra y el efecto de todos modos el impacto que reciben las familiares del secuestrado pues son iguales de fuertes entonces era una especie de subdetonante es costo beneficio si se me muere desangrado voy a tener más complicaciones lo que yo quiero es presionar a la familia de esta manera pues hemos avanzado ese es mi propósito hay un tema adicional que se llama criminología y criminalística en casos de feminicidio me parece a menos de que esté equivocado me parece que el próximo fin de semana nos volveríamos a ver el próximo fin de semana el tema es victimología si no mal recuerdo yo preferiría porque ya en aras del tiempo dejar este tema de criminología y criminalística en casos de feminicidio y simplemente hacer mención de que existen de que existen protocolos que si gustan ustedes los pueden ir revisando para ir avanzando avanzando en el en el tema este y por ahora pues este por mi parte concluiríamos espero que haya sido de interés ese es mi mi afán déjenme dejar de compartir este dejar de compartir esto para poderlos ver este completos y si no hay inconveniente pues empezamos tengo por ahí a a alguien que nos está pidiendo el uso de la palabra gracias gracias doctor a los participantes que quieran hacer sus consultas levantar la mano y les vamos a ceder el micrófono bien doctor López se me escucha quiero que me dan feedback por favor pero no sé quién está hablando si nos puede decir su nombre por favor Rimmel Rimmel adelante por favor soy de Perú de Guaraz doctor quería preguntarle respecto al tema del mapa de la criminalidad acá en Perú tenemos este el observatorio de criminalidad yo trabajo en el ministerio público en el área de audio y video correcto nosotros elaboramos mapas de índices de criminalidad juntamente con otras autoridades de la provincia en este caso entonces un criterio válido en principio quisiera saber si es que hay algún protocolo algún manual reglamento o alguna guía que establezca criterios de los que usted ha conversado de los que usted nos ha participado criterios para colocar las cámaras de seguridad en las ciudades para vigilar pues no las calles la seguridad de las personas hay algún criterio o cuál sería en todo caso el criterio más adecuado que se debe seguir porque la municipalidad puede tener su propio mapa o su propio mapeo de criminalidad el ministerio público en el que yo trabajo tenemos el observatorio de criminalidad hay un comité de seguridad ciudadana etcétera la policía tiene sus propios criterios cuál sería el criterio más adecuado si el criterio que se siguió en méxico fue como yo les estaba comentando es el índice delictivo que se da en determinadas colonias o determinadas avenidas desde luego depende de la cantidad de pues el dinero que tengamos para las cámaras eso es lo que me va a determinar entonces tengo que ser selectivo cuál va a ser mi criterio pues los índices delictivos en las colonias dependiendo de los delitos ¿no? ¿perdón si se me escuchó? Sí doctor adelante doctor Mijael aló buenas noches hola buenas noches sí doctor a ver si lo activa su micrófono gracias ¿ya? adelante por favor hola ¿me escucha? sí Mijael te escuchamos adelante ah bueno justamente lo que estaba escuchando desde el inicio de la clase de todo primero que nada buenas noches con todos gracias buenas noches mi consulta viene bueno de algo poco pragmático por así decirlo estuve escuchando tantamente que usted decía que un criminal tiene que es un feo o algo por el estilo y más que nada lo que me interesó fue el tema que usted hace la coyuntura y la similitud tanto la criminología de la persona con su estética personal con también el tema del análisis psicológico pues si bien es cierto un criminal abarca en grandes rasgos generalmente algo genérico puede ser desde un violador de un ladrón todo tipo de crímenes pero yo creo más que es el lado psicológico ¿ya? porque tiene que ser sociable hay psicópatas que son criminales como usted claro indicó el tema de los de los de los cortaorejas de las personas que que descuartizan entonces más que una pregunta o algo es el tema de una observación ¿no? para mí desde mi punto de vista si para tantas personas han sido el tema relevante porque son un sinnúmero y un conjunto de similitudes al fin y al cabo porque desde que empezó los tiempos hasta la actualidad ha ido creciendo y se han ido mejorando ¿verdad? actualmente un sicario o perdón un asesino en serie tiene que ser sociable tiene que ser amable y es difícil o hay una un patrón que se puede detectar a alguien que es criminal o alguien que puede ser un asesino en serie doctor ¿hay un patrón alguno? sí es el estudio de los perfiles se hacen perfiles para eso precisamente este porque sobre todo ellos ellos sí tienen un patrón normalmente ahí el perfil es de corte psicológico social son los que me van a ir dando datos de cómo la persona opera en dónde la persona opera cómo ha venido operando porque normalmente estas gentes son reiterativas son repetitivas les funciona de alguna forma lo vuelven a hacer incluso en el caso que les comentaba yo del mocha orejas esta persona bueno incluso en general normalmente van subiendo van subiendo su su índice delictivo la escala a la escala ajá porque les va funcionando y entonces van siguiendo ese por eso en el caso de ellos se va buscando precisamente las los modos operandi que es lo que me va a poder llevar a conocer este a final de cuentas cómo dónde y poder ir dando respuesta a a todo lo relacionado con este tipo de personas ¿sabe por qué le preguntaba netamente sobre el tema del patrón doctor? bueno yo soy de Perú ya soy de acá de Perú de un lugar que se llama Cañete y el detalle es que la semana pasada he estudiado una noticia que la verdad sí me dolió un poquito de una persona un joven estamos hablando de 16 años 7 años mató a dos hermanitos pequeños y pucha a la hora que empezó a hablar lo o sea lo narró narró todo la escena cómo lo hizo con una realidad tremenda y usted lo ve es un tipo como usted dice ¿no? de estética digamos desagradable pero también hemos tenido a nivel mundial hemos tenido asesinos hemos tenido sicarios formales y tienen buena presencia entonces a eso yo me refería con el tema del patrón o el perfil yo siempre estoy estudiando el tema de los perfiles pero es un poco bueno algunas personas no pueden ver realmente la psicología o ver en la mente de esa otra persona es difícil ver el perfil de un asesino en serie por así decirlo si si me escuchan perdón si 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 la estética de la persona yo lo ponía como un ejemplo de cómo surgió el estudio de la criminología este y cómo todavía seguimos empleando ese esquema de trabajo tal vez no me expliqué de manera correcta pero digamos es el inicio es el inicio ya hoy en día pues tenemos bastantes áreas de conocimiento que nos permiten como usted dice un psicópata pues va a ser este pues va a ser muy diferente un sociópata los sicarios normalmente el sicario va aprendiendo es curioso ellos son sometidos a procesos de aprendizaje este van aprendiendo a controlar sus emociones van siendo presionados por el grupo social por la banda este y van aumentando paulatinamente su crueldad pero ellos este lo van aprendiendo digamos no son están siendo sometidos a procesos de aprendizaje precisamente en el psicópata normalmente las explicaciones van a ser otras van a ser más una cuestión emocional una cuestión mental o una cuestión psicológica o psiquiátrica si ustedes quieren adelante por favor doctor ante todo agradecer por la exposición que nos ha ilustrado bastante de respecto a lo que es política criminal y demás y indicar que también la que habla es de Perú y en nuestro caso en el sistema de administración de justicia peruana se da mucho lo que es el juego del gato y el ratón los administradores o operadores jurídicos empezando desde la policía detienen a un delincuente y por lamentablemente no sé si es por las fallas del sistema o por el hecho de que no se puede comprobar la conducta que se le imputa y demás suelen salir entonces la pregunta sería ¿qué tipo de pericia cómo podría ayudar desde el aspecto psicológico criminal realizar una pericia a un imputado por ejemplo de una banda criminal por secuestro o demás que nos pueda ayudar como elemento de convicción para poder integrarlo a la acusación fiscal no sé cómo será en México o si ya se ha visto ese tipo de casos eso sería todo gracias bueno pasamos por dos procesos básicamente en el siglo pasado era obligatorio acá en nuestro país una pericial psicocriminológica hoy prácticamente se quitó su obligatoriedad este y únicamente se deja para el tratamiento hablábamos hace un momento de las reglas Mandela la regla Mandela es la última formulación del tratamiento para los detenidos a los presos este y hoy únicamente ahí se interviene para fijar una especie de tratamiento digamos y la otra línea que se ha conservado pues es precisamente para líneas de investigación ahí como señalaba el compañero se hacen análisis desde las agencias policiales o las agencias fiscales o ministeriales son las dos líneas que se han conservado normalmente el 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 perfil se utiliza mucho en la cuestión de la investigación adelante por favor si tienen más preguntas por favor levanta la mano para cederles el micrófono Vladimir está intentando hacer pregunta Vladimir ¿qué doctor? Vladimir está intentando hacer pregunta es está levantando la mano Vladimir también bien doctor buenas noches ¿me escucha? sí buenas noches bien doctor Dante López Mirando de Lea felicitarlo por su brillante exposición sobre este tema de lo que es la criminología soy natural de Huancabelica de Perú bien para hacerles la pregunta lo siguiente usted manifestó sobre César Lombroso este señor nos hablaba del criminal nato su obra más conocida el criminal nato y yo fui estudiando a este señor en el cual sí pues era un psiquiatra en el que había hecho desde un punto de vista morfológico las características de un criminal pero en ese tiempo este señor había realizado el estudio con quienes con las personas que habían emigrado entonces a cada vez a Italia ¿no? en ese tiempo cuando estaba este señor César Lombroso con una cara fea pues nadie podía andar en esos lugares ¿no? no podía andar porque ya tenía una cara fea y más la estética ese era un criminal no decir ¿no? bien también ahora doctor para preguntar lo siguiente sabemos que la criminología es una rama nueva es una rama del derecho penal es una rama del derecho penal y hoy día la criminología es una ciencia interdisciplinaria empírica ¿no? y para la criminología para que pueda explicar la conducta de una persona porque la criminología te va a explicar el simple hecho lo que es el por qué esta persona cometió un delito por qué te va a explicar la criminología pero la criminología para que te pueda explicar esa esencia va a tener que hacer uso de sus ciencias disciplinarias y que cada postura va a dar un punto de vista pero un punto de vista empírico demostrable y vamos aquí en el estado peruano aquí en el Perú hoy en día esta criminología no, no, no ¿cómo podemos aplicar? ¿cómo se puede aplicar? porque si se ha sabido muy bien la fiscalía en Perú es persecutor del delito persiga al delito una vez que la captura al delito en este caso al criminal llamamos criminalicamente con todos los elementos objetivamente dentro del derecho penal lo van a sancionar al criminal pero a la víctima todas las prensas todo el código toda la ley a favor pero ¿cómo podemos aplicar? señor doctor yo lo pregunto a usted ¿cómo podemos aplicar la criminología? ¿cómo puede aplicar el estado peruano esta criminología hacer práctica? porque hoy en día el estado peruano el estado peruano ¿alón me escucha? sí, le escucho doctor ¿me escucha? sí, le escucho ya, bien gracias porque hoy en día el estado peruano hoy en día el estado peruano tiene una política criminal represiva más no tiene una política preventiva ¿cómo hacer un antes y un después? ¿y cómo pueden aplicar los magistrados? porque nos decía este autor este autor alemán nos decía no me acuerdo el nombre exactamente decía el justiciable o sea lo que es el juez al momento de hacer justicia impartir justicia debe de conocer la criminalidad y la ley hoy en día los magistrados en el estado peruano solamente conocen la ley y desconocen lo que es la criminalidad ¿cómo podemos mi pregunta sería doctor ¿cómo podemos hacer que esta rama que esta ciencia se pueda aplicar en la administración de justicia del estado peruano? muchas gracias sí hay formas en donde ya se aplica desafortunadamente no nos dio el tiempo yo espero poder convivir con ustedes la próxima semana pero por ejemplo los protocolos los protocolos de atención en los casos de feminicidio ahí está precisamente la decantación ¿cómo se aplica? yo supongo que ustedes porque esas son cuestiones globales al igual que nosotros tienen todas estas políticas para atajar la violencia en contra de la mujer todas esas políticas vienen de aquí vienen diseñadas desafortunadamente nuestros países trabajamos a partir de lo que va diseñando la ONU y se nos va imponiendo por decirlo de alguna forma ¿no? pero sí se están aplicando el compañero nos hablaba de cámaras por ejemplo ¿no? esa es la aplicación o sea sí hay aplicación hay aplicación en la prevención hay aplicación en la policía hay aplicación en las fiscalías a lo mejor no se le ha dado la relevancia que debería de tener en eso estoy totalmente de acuerdo pero sí se ha podido ir trabajando líneas de investigación a partir del apoyo interdisciplinario como usted lo señala ¿no? es difícil porque en Latinoamérica no estamos acostumbrados al trabajo en equipo el trabajo interdisciplinario multidisciplinario no estamos acostumbrados hace un momento usted decía que la criminología es una rama del derecho penal hay áreas perdón hay teóricos que cuestionan precisamente eso y hay algunos que dicen que mientras la criminología esté sometida o sujeta al derecho penal pues no va a avanzar porque basta y esa es una una crítica desde el siglo pasado basta un plumazo del legislador y ya le cambiaron el objeto de estudio al criminólogo quitan o ponen un delito y entonces ahora estudia esto otro poco a poco poco a poco se ha venido trabajando en estos temas la ONU está trabajando muy duramente en ello yo les comentaba incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido imponiendo criterios de trabajo que paulatinamente venimos venimos trabajando pero es con calma pues en nuestra Latinoamérica si se me escuchó perdón no le escucho si doctor este doctor Aleni adelante ¿me escucha? si buenas noches doctor buenas noches buenas noches acá habla de Perú una consulta usted habló de la teoría lombrociana si al inicio y justamente era que se trataba del perfil de los delincuentes en base a la morfología las características y los rasgos que estos presentaban ¿verdad? sí pero hoy en día se habla también de que esta teoría lombrociana ya está un poco como que desactualizada o desfasada porque no podemos justamente etiquetar a esas personas que presentan ciertas características no agraciadas por así decirlo de que son delincuentes ¿no? porque estaríamos hablando como que también un poco de racismo y también entrando un poco al clasismo ¿no? entonces ¿qué estaríamos diciendo de esas personas que cometen el delito de cuello blanco y de cuello azul? entonces estas personas no entran dentro de esa teoría lombrociana ¿no? entonces ¿qué usted me puede decir al respecto? sí yo lo que cometí tiene toda la razón del mundo de hecho a lo mejor nos faltó contexto pero las teorías de lombrosos surgen precisamente cuando hay un gran tema con la antropología precisamente con las razas el racismo ahí se va a sentar el nacimiento de la criminología tal vez no nos dé tiempo para subrayarlo yo lo que quiero reiterar es que este tipo de criterios en la práctica se siguen implementando al momento de realizar los perfiles se siguen implementando en la práctica en el momento que me preguntan por ejemplo ¿dónde instalar una cámara? y cuando tomamos como criterio bueno pues donde ocurren más delitos pues obviamente estamos hablando del delito callejero estamos hablando de clasismo sí por supuesto como usted lo señala tiene toda la razón del mundo yo la teoría lombrosiana la planteaba como un antecedente de cómo surge este pero era eso exclusivamente bueno ahí decía que me estaban silenciando pero era eso exclusivamente y tiene toda la razón del mundo en la área criminológica como en otras áreas del conocimiento mucho del conocimiento pues es tributario de su época y la criminología no está exenta de eso hoy le llamaríamos racismo y clasismo toda la razón del mundo adelante por favor doctor muchas gracias creo que con esto finalizamos la clase o nos pasaremos toda la noche con unas preguntas y estaríamos todo el tiempo gracias el otro domingo continuamos con la clase gracias doctor muchas gracias a todos ustedes gracias por su atención hasta luego vamos a ver